Muchas gracias, señor consejero. Después del monólogo que nos ha precedido, vamos a por la pregunta. La pregunta concreta es por qué no se desdoblan aulas en colegios públicos cuando los padres insisten en una plaza pública. Se ha dado alguna circunstancia en este sentido en la región de Murcia, dándose situaciones en las que un alumno usa estudios en un centro público y su hermano es derivado a uno concertado privado, aludiendo que no hay plazas, vulnerando así el derecho del alumno y la familia a la elección de un centro público. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor consejero.